Una anécdota muy buena para el intento de atacarme en las últimas subidas. ¡Mira, mira, mira! ¡Makamna y el propio Juanpe! ¡Vamos, Juanpe! Y bueno, pues salí a su rueda bien. Me arrancó otra vez. Claro, yo iba así, ¿no? Iba muerto cuando te pegan dos palos bien daos. Y hay una imagen en la tele que se me ve a mí como hablando por la radio. Y bueno, ya que están, que siguen para adelante. ¡Ande va, ande va! ¡Está arrebatando el coche! Y claro, yo cogí como mi radio, jugué mentalmente y hice como tilapurtaba. Y dije en inglés al director, ¿puedo atacar o no? Entonces, él se paró al instante. Y digo, si hubiera, yo no podía atacar. Pero imagínate que le llegó a haber dado al botón de verdad y me dicen que sí. Muchas gracias, bueno. ¡Ande va, ande va! ¡Está arrebatando el coche! ¡Y de no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias.